¿Quiénes eran los jardincos? ¿Cuáles eran su estatus social y sus funciones políticas en la monarquía goda de la segunda mitad del siglo VII? Han sido preguntas que han interesado a los estudiosos de esta última, desde que ya en 1861 se publicó la primera edición... Esto es... Con la flechita, perdón. Sí, se publicó la primera gran monografía sobre la historia institucional de los vicigodos por el consejero secreto del Reich, del segundo Reich, Feliz Tan, bueno, del segundo Reich todavía de la monarquía prusiana. Su famosa Diverfassung der Bezgoten, las instituciones de los vicigodos, que debiera seguir siendo obra de consulta primera para quienes se interesan por estos temas, a pesar de los muchos años pasados. Desconocimiento generalizado entre los jóvenes de la lengua alemana, así que prácticamente... Y menos porque está en alfabeto gótico, menos aún la consulte. Verdadero ejemplo de las cimas de análisis y metodología alcanzadas por la llamada Rezgesichte, historia jurídica o institución alemana, que consideraba a la monarquía goda hispana parte de su historia patria, siguiendo el plan historiográfico y cultural marcado por el barón von Stein y por el metodológico iniciado por Karl Friedrich von Savigny. Además, el indudable abolengo gótico, germánico, del vocablo gardingo, hizo que fuera objeto de estudio por los estudiosos de la sociedad y formas políticas originalmente germánicas, anteriores incluso a la profunda mistificación de estas con las romano-imperiales, a partir de las llamadas por la ciencia histórica alemana, grandes migraciones de pueblo. Lo que explica la consideración de los gardingos visigodos, en el que se constituyó en la monografía de referencia obligada sobre la Deutsche Rezgesichte, la historia del derecho alemán de Heinrich Brunner. Especialmente tras su reelaboración con el barón von Savigny en 1928. Precisamente el estudio más reciente sobre los gardingos se encuentra con una voz propia y exclusiva en la monumental reelaboración del clásico de los reales y conde Germán Schalter Tuscunde, enciclopedia de las Antigüedades Germánicas de Hobbes, emprendida en 1967 bajo la dirección de Jan Kuhn y Beck, y que culminó hace sólo 15 años. Entre medias hay que situar al estudio más voluminoso con mucho que dedicó a los gardingos godos el maestro del medievalismo español, don Claudio Sánchez Alborno. Don Claudio los constituyó nada menos que en título del primer volumen de tal vez su obra cumbre, en torno a los orígenes del feudalismo, publicada por vez primera en la ciudad de Mendoza, en la Argentina, en 1942, aunque los confiesa redactados en su etapa bordelesa de su largo exilio de las bibliotecas y archivos de su querida patria española. Al maestro Abulense y también Porteño van dedicadas estas breves páginas. Sánchez Albornoz creyó ver en el vocablo gardingo el término gótico genuino por el que se designaba... Ah, ya. Es ahí. Bueno, ahí tampoco. Sí, no, no, está bien, está bien, está bien. ¿Pasa hoy testimonio? Sí, está bien. El término gótico genuino por el que se designaba a los miembros jóvenes guerreros del séquito, que folgue, del rey y de tradición germánica, semejante a los antrustiones merovingios y como estos vinculados con el soberano por un especial vínculo de fidelidad que les obligaba a prestar un especial servicio... Perdón, de especial funcionalidad militar y obediencia por el que recibirían su recompensa fundiaria a título condicional. Constituyendo el Gardingato, el primer y principal escalón de la jerarquía feudal vasallática de la monarquía goda, en su seno se reclutarían los que ocuparan los puestos superiores de ésta, como cómites y duques y altos dignatarios palatinos. De modo que la existencia de los gardingos, además de mostrar que también entre los reyes visigodos se daba tan fundamental y distintiva institución germánica como la refolgue, probaba también el carácter definitivamente protofeudal de dicha monarquía en el siglo VII, con sus raíces en el séquito, la refolgue germánica. Para Sánchez Albornoz, los gardingos no se vinculaban con una determinada tarea o título de la administración del reino o del palacio regio, como los condes y duques, sino que constituían una dignidad a título personal, con una fundamental vinculación con el soberano. De tal forma que podía concluir don Claudio su estudio sobre los gardingos de la siguiente manera. ¿Acaso sin la invasión árabe, o si ésta se hubiera retrasado o hubiera sido rechazada, el siglo VIII hispano hubiera presenciado, como las Galias poco después, el triunfo de una monarquía afirmada en el vasallaje? Las muchas páginas dedicadas en teoría a los gardingos por Sánchez Albornoz, casi 200 páginas, junto a la retuntidad de su aparato de fuentes y discusión bibliográfica, dejaron realmente vista para sentencia la opinión de la historiografía sobre los gardingos, hasta el punto que los últimos estudios referidos directamente a los gardingos, como el del llorado y gran amigo mío, Gidrich Claude, o al protofiudalismo de la monarquía boda, nada en general ha hecho más que aceptar sin discusión las conclusiones de don Claudio. Yo mismo las acepté durante algún tiempo sin mayor problema. Pero la verdad es que resulta problemático asumir la tesis de Sánchez Albornoz a la vista de los escasísimos testimonios que tenemos sobre los gardingos. Tan solo tres, cuatro referencias, no, tres solo, referencias en el libro de los jueces y otras dos de carácter prosopográfico, una en una fuente agiográfica, la Vita Santifructuoso, y otras en una historiográfica, la Historia de Bamba. Además, son todas referidas a la segunda mitad del siglo VII. La verdad es que se hace bastante difícil pensar que tan fundamental institución sociopolítica, según don Claudio, solo se testimonian textos legales tan tardíos y que solo se haya conservado el testimonio de tan solo dos personas que ostentaron esta dignidad. Estos son los únicos y tardíos testimonios sobre los gardingos y el gardingato en el reino godo de Toledo. Y he de decir, antes de seguir avanzando, que son los únicos. En ninguna otra monarquía de las llamadas romano-germánicas de la época de las grandes migraciones se testimonia el término gardingo. Pues una mejor restitución del texto de la crónica de Víctor de Túnez, la tienen ahí primero, de la primera mitad del siglo VI, impide afirmar, como en su momento hizo Félix Dan, la existencia de gardingos y con una especial vinculación al rey. En la monarquía de los vándalos astingos. Eso sí, su significación tiene para mí que tampoco haya la menor huella de gardingos en la monarquía mala. Especial significación tiene para mí que no haya tampoco la menor huella de gardingos en la monarquía mala de Teodorico el Grande y sus sesores, también en la primera mitad del siglo VI. Máxime los estados, los estrechos lazos entre ambas monarquías godas. Máxime cuando en la monarquía ostrogoda de Teodorico el Grande se conservaba el uso todavía de la lengua gótica, dado que el único testimonio que tenemos de la lengua gótica escrita, la llamada Biblia de Ulfilas, la Biblia conservada, robada y restituida en la Universidad de Uppsala, precisamente procede de la propia corte de Teodorico el Grande. Desde las primeras observaciones sobre los vartingos, han existido pocas dudas respecto de su etimología. El vocablo se compone de gars con su fijo derivativo ingle. El primero está ampliamente atestiguado para referirse a la casa o palacio de los reyes, traduciendo en más de una ocasión el riego aulé o basileya, por ejemplo, Mateos 11.8, Lucas 7.24. En el gótico de Ulfila también hay varias referencias a las personas criados u otro personal subalterno que servían en palacio, para los que el griego o neotestamentario usa el vocablo oikéyos. La palabra que Ulfila oikéyos traduce como ingardia, por ejemplo, Pablo Efesios 2.19, Timoteo 1.5.8. Por lo que definitivamente pienso que se equivocó Félix Dan al pensar que gardingus sería un mero sinónimo para destinar a este mismo personal de palacio. Pues en ese caso, ¿por qué un hipotético gardín no se testimonia en la traducción bíblica de Ulfila? También interesa señalar que es oikéyos el vocablo griego con el que el rétor Temistio, muerto hacia el 388, se refirió al séquito de guerreros vinculados al jefe tervingio Atanarico, tal vez padre de Alarico el Grande, cuando hizo su entrada en Constantinopla en enero del 381, aceptando la protección ofrecida por Teodosio el Grande, dice exactamente Temistio. Que Atanarico entró sin todo oikéyoplete, con su multitud de criados de oikéyos. Y es casi seguro que esos oikéyos que rodeaban y protegían al fugitivo Atanarico no fueran sino su refolgue, tanto de guerreros nobles libres como fundamentalmente de los llamados semilibres, lo que la etimología, lo que la ciencia histórico-jurídica alemana llama la Egnecht que folgue, el séquito de esclavos o personas vinculadas de una manera no libre, tal como ya señaló el gran histórico del derecho y de las antigüedades germánicas, Walter Schlesinger, a mediados de la centuria pasada. Desgraciadamente ignoramos la palabra gótica que hubiera utilizado Atanarico para referirse a esta gente de su séquito, pero a juzgar por cómo tradujo ese mismo término griego, Ulfilas, en esa época, lo más probable es que los hubiera llamado Ingardia o incluso Tiudangardion. Tiudo es el soberano, por lo tanto, los criados del soberano, Tiudangardion. Lucas 7, 24. Más difícil veo que la denominación gótica de los miembros del séquito de Atanarico en 381 hubieran recibido el nombre de Gardinqui, tal y como ha pensado algún estudioso obedeciendo la tesis de Sánchez de Abornos. Varios motivos me llevan a negar esta posibilidad. Ya he señalado en más de una ocasión que los testimonios sobre el uso de la voz Gardimbus son todos muy tardíos, separados como mínimo por más de dos siglos de la época anterior a la penetración de la primera monarquía militar goda, la del Balto Alarico, en territorio imperial. Añádese a esto que el sufijo derivativo o de pertenencia germánico, Inc., muy común en otros pueblos de los tiempos de las grandes migraciones, no se atestigua en la lengua gótica de Ulfila y prácticamente está ausente de la abundante antroponimia goda recordada en los siglos sucesivos, llegándose a pensar que hubiera podido ser un préstamo más tardío fruto del contacto con gentes que hablaron otras lenguas germánicas, en las que era muy frecuente y productivo. Estos indicios lingüísticos favorecen la pregunta de si no se trataba de un neologismo creado para denominar una realidad institucional no gótica y no presente en tiempos de Ulfilas, una realidad conocida por la monarquía goda en un momento en que todavía el gótico era la lengua usada por sus élites, pero en el que se habían introducido cada vez más instituciones y palabras propias de la corte y el ejército imperial romano. Estas condiciones nos llevan de inmediato a unos años posteriores al 397, cuando se constituyó la monarquía Ekenitum, Balta por Alarico el Grande, y ésta penetró de inmediato en territorio romano y ya para no abandonarlo jamás. Como es de sobra conocido, el desideratum de Alarico fue conseguir un alto puesto de la organización militar imperial, haciendo valer el potencial de sus tropas bárbaras como federados del imperio, para no tener que deslocarlas. Alarico consiguió del emperador Arcadio lo que parecía querer, un magisterio, pero eso sí, regional, magisterium periliricum, y no uno de los dos grandes magisterios praescentales, como el ocupado, por ejemplo, por Estilicón. Estas vivencias romano-imperiales de Alarico llevaron necesariamente aparejado la introducción de estructuras organizativas y de mando propias del imperio, y específicamente de un magisterium militia entre sus guerreros bárbaros godos, pero no solo. Hago esta última advertencia porque en el rápido proceso de etnogénesis goda desencadenado por la nueva monarquía militar, Balta, entre el 397 y el 418, momento de su estabilización territorial, lo que en la metodología histórico-jurídica alemana se llama Lanname, la toma de tierra en el sudoeste galo, también incluyó bastantes elementos germánicos, no originalmente godos y menos aún tervingios, que necesariamente tenían que conducir a una creolización, incluso con la lengua latina de la lengua puramente tervingia, que hacía menos de medio siglo había quedado fijada por ulfila. Pudo ser entonces cuando el sufijo in, ajeno al godo de ulfilas, muy bien hubiera podido ser adoptado por el dialecto creol. Se llaman creol en lingüística, los dialectos que son mezcla de otros, que tienen multitud de... En el fondo, el actual batúa es una lengua creol. El nombre creol se utilizó por vez primera porque era el nombre que se llaman a sí mismo el francés de Haití, y que ha sido puesto por escrito. Es la lengua oficial en Haití, el creol. Y entonces, a partir de eso, los lingüistas llamamos creol o lengua creol a toda lengua. El batúa es una lengua creol, por supuesto que sí. Pero, en fin, que no se me enfade el PNV. Desgraciadamente, para las posibilidades de este préstamo lingüístico, los tiempos posteriores al 418 no habrían sido favorables, pues a las Galias, y luego en las Españas, entre el 418 y el 480, la lengua gótica creol, la verdaderamente hablada, habría ido perdiendo su carácter de lengua usualmente hablada, aunque todavía hacia el 500 hay algún testimonio, para ser sustituida cada vez más por el latín, quedando el gótico como una lengua de uso exclusivamente religiosa, y en estos el godo de Ulfila no podía tener rival, pues en él, en el gótico de Ulfila, se habían trasladado nada menos que la palabra de Dios. Ataulfo protagonizó el más temprano importante en la llegada de aportes técnicos de godos, incluidos griutungos y otras gentes de procedencia germánica dispersos en la península, en la panonia superior, en gran parte como consecuencia de la destrucción del gran reino de los griutungos por los hunnos. Ataulfo se unió en Italia a su cuñado Larico en el 408. Posiblemente su aporte de numerosos guerreros a caballo, supuso un significativo reforzamiento del potencial bélico de la monarquía goda de Larico, dando al traste con los posibles planes del generalísimo imperial Estilicón para debilitarla y, una vez fragmentada, unirla a los regimientos presentales occidentales. Muerto Estilicón al poco, se produjo la usurpación del trono imperial por el senador Prisco Atalo, que contó para ello con el apoyo fundamental de los godos de Larico, nombrando a su cuñado Ataulfo «Comes domesticorum equitatum», conde de los domésticos a caballo, inmediatamente por debajo en la jerarquía militar imperial solamente del magisterium de la milicia praesental que ocupó el propio Larico. La Escola Palatina de los Protestores Domestigi constituía un cuerpo militar selecto, mucho más allá de una normal guardia de corpos. Se reclutaba tanto de oficiales del ejército prestigiosos como recompensa al finalizar su carrera, como de otros jóvenes privilegiados que iniciaban así su escalada de los puestos superiores de la jerarquía militar. Aunque muchos estaban en la propia corte imperial, otros formaban el Estado Mayor de los grandes generalatos, los magistri militum, o eran encargados de misiones especiales y no sólo de índole militar. Como ya se ha dicho, su comandante, el Comes domesticorum, se situaba sólo por debajo de los magistris militum. Ocupando a Larico un generato en los meses de la usurpación de Atalo y su cuñado Ataulfo, la comitiva domesticorum, el conde de los domésticos, sin duda es que la naciente monarquía balta tuvo que rodearse también de estos domestigi, tal y como se testimonia en el caso del godo Rosomón, Saro, que incorporado al ejército imperial con un potente séquito armado, fue un pertinaz competidor por desplazar a los dos baltos, a Larico y a Atalulfo, en la dirección de la monarquía goda, lo que durante unos días, agosto-septiembre del 415, había conseguido su hermano Sigerico. Olimpio Doro, el historiador Olimpio Doro, ha recordado la presencia de un domesticus, de Saro, un tal velarido, sin duda jefe de su estado mayor, pues Saro era entonces un magister milito. Claro que está que Olimpio Doro, escribiendo en griego, denomina velarido, indudablemente, transcribiendo una palabra latina, latina, domesticus, el nombre latino, y no un nombre gótico. Pero Olimpio Doro era un romano, y era lógico que usara la tradicional denominación latina. Es del todo lógico que los reyes baltos, especialmente asentados en Tolosa, a partir del 418, constituyeron su corte a imitación del palatium imperial, o más precisamente, del palatium de un magister militum regional, que es lo que, en cierto modo, era. Por lo que tendrían su pequeña escola de protectores domestici. Y lo cierto es que la corte menor del llamado segundo reino burgundio, que en buena medida imitaba la balta de Tolosa, contaba con estos domestici bajoimperiales. El rey burgundio bundovado, 474-516, muestra, en su famosa ley, que la emitió, que imitaba muchísimo a la de Uricov, refrendada y proclamada por un colegio compuesto por optimatis conciliari domestici et mayores domini nostra, cancellari etiam burgundiones cuocu et romani, quivitatium et pagorum comites belludiques. Y en esta perspectiva histórico-institucional y étnica, es más que probable que en el palatium de los reyes baltos del siglo V, en Tolosa, se optara por dar un nombre gótico a sus domestici. Este habría sido el neologismo Gardin. Pues, como se dijo con anterioridad, no se podía utilizar el acreditado Engardia, pues, este sería utilizado para referirse a un miembro de la EGNEGFORSAF, del séquito servil, de tradición germánica, como sería el antiguo miembro de ese séquito de Saro, que pasado a Taulfo, vengó la muerte del primero, asesinando al segundo. Precisamente, el mismo Limpiodoro, que había designado como domésticos, a Balearido, consideró que ese asesino no era sino un más bajo oiqueyos, que en gótico se traducía como Engardia. Esta gotización de los prestigiosísimos domestici imperiales había sido así contemporánea de otra transcripción de un oficial del ejército. En el código de Eurico se testimonia la presencia del milenarius, escrito así milenarius, como oficial o comandante de regimientos de mil hombres. En la les visigotorum posterior, en lo que está en el liber judicum, eso se traduce por tiufados, una palabra gótica. El análisis, funciones y dignidad palatina y el estatus, incluso afectado por el famoso avias corpus de la nobleza goda arrancado a hervigio, conviene perfectamente a lo que cabe esperar de un antiguo domesticus imperial. Me congratulo que al apartarme así de la tesis de mi admirado don Claudio, al apartarme así de la doctrina general de todos los que han estudiado a los bardingos y todos los que han estudiado la corte, palacio, godo, enlace con la intuición del gran Brunner, Heinrich Brunner. Cerraré así el círculo en un homenaje a la gran escuela histórico-jurídica alemana que en España trasterrara don Eduardo de Hinojosa, al que el avulense don Claudio siempre consideró su maestro. Muchas gracias. Aplausos